Bien, vamos a conversar de la ley sana, se lo habíamos anticipado en titulares, con 34 votos a favor y cero en contra. El Senado despachó la tarde de ayer este proyecto que ya queda listo para convertirse en ley de la República. Permite que los papás cuiden a sus niños cuando ellos padecen una enfermedad grave. Exactamente. El mejor regalo de cumpleaños para Carolina Goitsch, la senadora de C, que ha impulsado esta iniciativa y que nos acompaña esta mañana. Primero que todo, felicidades por este cumpleaños, Carolina. Muchas gracias. La próxima vez vamos a tener una torta, una tortita, para que sople las velas. Muchas gracias por venir en este día. No, al contrario, feliz. Bueno, me imagino muy contenta por este triunfo legislativo. A ver si nos puede mencionar el alcance que tiene para la gente que a lo mejor en la casa todavía no conoce los detalles del proyecto, qué es lo que les va a permitir a los papás hacer. Efectivamente, para mí el mejor regalo de cumpleaños es lejos, el terminar la tramitación de este proyecto, donde además ustedes como canal nos ayudaron mucho. Yo quiero destacar eso. Y también para las mamás, para los papás, el mejor regalo de Navidad. Porque va a permitir que papás y mamás de hijos menores de 18 años que tienen cáncer o enfermedades graves, están en la etapa terminal o se están haciendo un trasplante, puedan tener una licencia pagada. Es decir, 90 días el papá, 90 días la mamá, que va a dejar de trabajar y va a seguir recibiendo su sueldo. Perdón, ¿funciona de la misma manera como si la licencia fuera personal? Exactamente, de la misma manera. De la misma manera, pero no puede contabilizarse para declarar salud incompatible, que es hoy día una ley que también estamos tratando, o sea, un artículo que estamos tratando de cambiar, porque en muchos casos en el sector público después de seis meses te pueden echar. Y una licencia por cáncer dura seis meses. Ahora, yo creo que es una ley maravillosa. Por eso 90 días se combina entre papá y mamá. Claro, y se pueden traspasar los días entre ambos. Se puede ir combinando. Y lo dejamos a decisión de la familia, porque pasa muchas veces, lo vivimos en Magallanes, que el papá tiene que quedarse con un hijo y la mamá tiene que trasladarse con el otro para tratamientos largos. Se pueden tomar cada 15 días. ¿Hay un tope para el pago de esas licencias? Como ocurre, por ejemplo, con el postnatal. El tope habitual. Eso es parte de la seguridad social, es el tope habitual. Pero además, en el caso de la etapa terminal, esta licencia no va a tener tope de días. Es un tema difícil de conversar, pero de una humanidad básica. O sea, no puede ser que si el tratamiento no resultó, el papá o la mamá tenga la angustia de que se te acabaron los 90 días y no vas a poder estar. Y tienes que volver a trabajar en esas condiciones, es imposible. Yo de verdad creo que estas son las leyes que uno tiene que sacar adelante, que hacen que valga la pena estar en el parlamento y que nos humanizan. ¿La lista de patologías queda específica en la ley o simplemente el adjetivo de grave y a libre interpretación del empleador? No, esto está bien regulado por los médicos. Primero los cánceres, los cánceres todos, para menores de 18 años, eso lo dejamos especificado. Todos los trasplantes. Aquí vamos a ir entrando progresivamente. Esperamos que la presidenta promulgue la ley durante este mes y eso implicaría que en el caso de los cánceres empezarían a pagarse las primeras licencias en febrero del próximo año, o sea, casi al tiro. Y después, a mediados de año, entran todas las situaciones de trasplante, ya sea de órgano sólido o de células madres, que también se están haciendo cada vez más. Y al 2020 van a ingresar todas las situaciones de accidente grave que puedan llevar a la muerte o con secuelas funcionales graves. Es el término técnico que se utiliza. Sí. Ahora, ¿cómo viene la elaboración del reglamento? Porque hay que elaborar el marco en el cual va a funcionar esta ley. Mira, partiendo con cáncer es muy simple, porque además están en el auge, hay todo un sistema que además, en esto ha contado con todo el compromiso del Ministerio del Trabajo, ha estado la ministra detrás y yo quiero destacar eso. Entonces, lo único que quieren es empezar a implementar la ley rápido, con mucha celeridad, porque entienden que detrás hay una familia que está viviendo una situación compleja. Hay un niño que necesita, además, darle la mano a su mamá o a su papá durante la quimioterapia. A mí eso me alegra mucho, porque aquí de alguna manera estamos partiendo con un proyecto que ustedes saben yo he impulsado, que es la Ley Nacional de Cáncer, que lo que busca es establecer que el cáncer no solamente requiere de quimioterapia, de radioterapia, sino también un apoyo a la familia, una mirada más integral. La recuperación de un niño, este apoyo familiar. O sea, imagínate, es clave, es clave, el que un niño pueda estar con su mamá o con su papá durante el tratamiento. Pensemos, eso es importante para cualquier persona, pero todos los elementos de salud mental, o sea, de ánimo para un niño, son fundamentales en un tratamiento. Bueno, senadora, no puedo dejar de preguntarle por otro tema, porque venimos saliendo de una elección presidencial, me imagino que usted fue una interesante observadora de lo que pasó el día domingo. Me gustaría conocer su diagnóstico. Sí, bueno, vamos a terminar mandándole un beso y un abrazo a todas las dones como mamá. Déjame terminar con eso, porque ese trabajo en conjunto hoy día se ve premiado. Y sin duda fui actora durante la primera vuelta y creo que hoy día trae un resultado que es una derrota. Y yo quiero partir diciendo eso, una derrota, algunos dicen derrota política, electoral, derrota, a todas luces. Creo que teníamos razón en lo que planteamos durante la primera vuelta, que hay un electorado más moderado, algunos dicen un electorado de centro, que lo dejamos sin alternativa. Y ahí yo espero que también se asuman responsabilidades, que se haga la autocrítica. Es muy duro que por segunda vez un gobierno no pueda mantenerse en el poder. ¿Su partido ya hizo esa autocrítica? Aquí queda tiempo, sin duda. Y la democracia cristiana también, o sea, el resultado electoral que tuvimos como partido, en parte fue por las propias prácticas. ¿Pero usted cree que hay votos de la democracia cristiana que permitieron que Piñera hoy día llegue a la moneda? O sea, yo creo que hay votos no solo de la democracia cristiana, probablemente de todos los partidos y más que de los militantes, de un electorado que nosotros dejamos de representar. Y eso lo dijimos durante la primera vuelta. La gente no quiere la polarización, no quiere la izquierdización que veíamos. Quiere cambios, por supuesto, que son fundamentales en nuestro país, pero los quiere con acuerdo, los quiere con gradualidad, los quiere con esta mirada que es más convocante y de mediano plazo. ¿Siente usted que el gobierno ha mirado al techo luego de esta derrota, como dijo ayer Gabriel Silver? O sea, a mí me encanta escuchar a algunas camaradas que hoy día repitan el discurso que dijimos durante la campaña y que en su momento no estuvieron muy activos, yo quiero decirlo con toda la claridad. ¿Como el diputado Silver? Por ejemplo, y eso es parte de lo que yo espero que la democracia cristiana internamente también analice. ¿El progresismo con Progreso también le pasó la cuenta? Pero yo creo que es evidente que aquí hay una responsabilidad también en la conducción política por parte del gobierno. En eso efectivamente no se puede mirar para el techo. En términos concretos, un problema de conducción política, ¿cuál es la señal de aquello? El problema de conducción política tiene que ver con efectivamente cómo nosotros asumíamos errores del gobierno, errores en el trabajo que se hizo, siempre lo dijimos, más que lo que hacíamos en las reformas es el cómo se hizo. Porque la conducción política uno pensaría, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero que es responsabilidad de la cabeza del gobierno que es la presidenta. O sea, aquí hay un equipo, la presidenta lo interesa y está el equipo detrás. Mira, a mí me sorprendió no ver a los presidentes de partido al lado de Alejandro Guillén al día siguiente. O sea, eso no se hace. Hay cosas que son de esencia en política y se asumen también las derrotas. Y esto lo digo además habiendo asumido yo misma personalmente mi partido. Entonces, ahí hay una autocrítica que hacer. A mí me sorprende a algunos que al día siguiente hablan de la unidad y uno dice, ¿la unidad sobre qué? Precisamente ahí quería ir, al futuro de la democracia cristiana. La nueva mayoría se acabó, se acaba el 11 de marzo. No hay duda que se terminó. Se terminó. Sí, se terminó y como proyecto político fracasó. Y aquí lo que yo espero y me entusiasma es ser parte de una reformulación del mundo de centro izquierda que aprenda esta lección. Y en ese proceso de reformulación, ¿le cierran la puerta al Partido Comunista? ¿Para siempre? ¿Por afuera? Yo he escuchado las declaraciones de Caro Cariola, del diputado Gutiérrez y ahí yo no tengo nada que ver cuando se trata en forma peyorativa al pueblo de Chile respecto a una elección. No, me parece que no son las prácticas que corresponden a una mirada más moderna de nuestro país. Por lo tanto, yo no veo posibilidades ahí de una coalición con el Partido Comunista. Uno podrá trabajar en ciertos temas como lo hemos hecho, pero otra cosa es una coalición que busque gobernar en conjunto. ¿La tiene hoy día el Frente Amplio, juicio suyo? Bueno, el Frente Amplio ha hecho una apuesta, pero creo que quedó demostrado que también ellos capitalizaron descontento más que el ser visto como una alternativa con gobernabilidad. ¿Ese es el resultado probablemente del día domingo? Y bueno, vamos a tener Carolina Gómez 2022. Bueno, eso es un poco anticipado lo que vamos a tener. Pero deberíamos verla en una papelita presidencial en el futuro. Yo más que pensar en una candidatura presidencial, sí, lo que voy a hacer es trabajar con entusiasmo. Me alegro mucho de que el presidente hoy día electo, Sebastián Piñera, haya tomado parte de mis propuestas, la ley nacional del cáncer, y vamos a estar ahí como lo hicimos con el postnatal, como lo hemos hecho ahora con el SANA, siendo la mejor oposición. ¿Constructiva? ¿Oposición constructiva? Por supuesto, ser la mejor oposición es ser una oposición vigilante, pero también constructiva. Y en temas como el auge del adulto mayor, la ley nacional del cáncer que los tomó Sebastián Piñera, o los temas de fortalecimiento de la educación técnica, vamos a estar ahí colaborando. O como lo decía ayer Gabriel Boric, en materia de infancia, ojalá el presidente hoy día tome el planteamiento que yo hice durante la campaña de un acuerdo nacional en materia de infancia. ¿Le gustaría ver, senadora, algún desee en el gabinete de Sebastián Piñera? Mira, cuando uno es oposición, no participa del gobierno. Y ahí es donde nos ha dejado la ciudadanía. Senadora, no le puedo dejar de preguntar por un tema un poquito más personal. Tenemos que ir cerrando la entrevista con la salud de su marido. Porque sabemos que ha estado delicado. ¿Cómo está? Sí, mira, ahí gracias a Dios ha ido saliendo adelante sin mayor secuela, sin mayor problema. Así que muy tranquila y contenta con eso. Bien, pues muchísima suerte, que pase linda fiesta. Que esté muy bien. Igual para ustedes. Felicidades. Y muchas gracias. Y descanse, senadora. Y descanse. Todos. Chao. Que le vaya bien. Gracias.